Bueno, y en una emotiva ceremonia, 14 alumnos de la Escuela de España egresaron de cuarto medio desde el año 2009. Fíjese que el establecimiento no contaba con estudiantes egresados de enseñanza media, entregándole más importancia a este nuevo paso que dan los jóvenes graduados. Luego de cuatro años, la Escuela de España volvió a despedir a sus alumnos de cuarto medio. Esta vez, 14 estudiantes junto a sus familiares y amigos vivieron la emoción de dejar atrás una importante etapa de sus vidas para a partir de mañana enfrentarse a los nuevos desafíos de la educación superior. Después de cuatro años, volvemos a tener una nueva cohorte de alumnos licenciándose. Ese es el valor que nosotros les hemos dado en esta oportunidad. Por supuesto, para los jóvenes, ustedes han visto, las han presenciado, tiene la emotividad y la alegría de haber superado ya esta etapa. En nuestras palabras han sido justamente esas. Nosotros les hemos enseñado las herramientas preliminares, por lo tanto, ellos ahora se enfrentan a la vida. Tal vez, y es lo que deseamos todos, ojalá que puedan continuar estudiando. Le hemos dado fuerza al proceso educativo en la educación municipal y en especial aquí en la Escuela de España, que nuevamente, después del año 2009, que fue la última graduación de cuarto medio, generamos, ¿no es cierto?, un nuevo grupo de jóvenes que egresan para enfrentar una nueva etapa en la vida. Durante la ceremonia fueron destacados alumnos por sus rendimientos, participación y compañerismo, en especial aquellos que desde kinder estuvieron en el establecimiento educacional. Esto es relevante para el sector municipal en particular, una vez que se retoma la idea de la educación media en esta escuela, que es tradicional para este sector de Yoyeo, y creo que es una buena iniciativa. En diciembre nos llenamos de licenciatura, y eso habla bien de los padres y apoderados que han confiado en la educación municipal. Desde el año 2009, que esta escuela no contaba con alumnos egresados de cuarto medio, por lo que la emoción y alegría era visible en los rostros de los docentes y director del establecimiento.